Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Magic Legends gente Y en esta ocasión os voy a contar muchas de las cosas que sin duda debéis de conocer Así que sin perder más tiempo, vamos a ello, go Bueno gente, una de las cosas más importantes, vale, una vez hemos completado la primera parte del tutorial Y llegamos a la zona donde ya tenemos el chat disponible, sería mejorar el rendimiento del juego ¿Cómo vamos a conseguir esto? Mediante unos comandos que de todas formas los vi explicando en el vídeo Pero os dejaré también en un comentario fijado El primero de ellos sería barra show FPS espacio 1 para mostrar lo que serían los frames por segundo, vale, del juego En este caso, si os dais cuenta, los tengo realmente bajos Y esta es la sensación que tenemos al principio cuando estamos haciendo esa primera parte del tutorial Vale gente, una vez que tenemos nuestros frames por segundo en pantalla Ya he venido a una zona pues donde tenemos varias lucecitas, sombras y demás Que si os dais cuenta, pues dependiendo de lo que va saliendo de la pantalla Realmente va pegando muchísimos saltos, o sea, 49, 45, 30, 29 FPS Uno de los comandos que más me ha mejorado a mí, sin ninguna duda, es el barra shadows espacio 0, vale Que sería para desactivar las sombras Metemos esto y el juego pasaría a verse tal que así, sin sombras Si os dais cuenta, ahora mismo tengo unos FPS totalmente estables En torno a los 50 y pico, 60 en esta zona Evidentemente esto va a variar muchísimo dependiendo de si estamos en una zona distanciada Estamos jugando solos o en grupo, hay más jugadores, más habilidades en pantalla Vale gente, he vuelto a activar las sombras para que veáis otro comando Que en teoría también nos sirve para mejorar el rendimiento Debe decir que este, yo no noto ninguna mejoría, vale Sería barra SSA o espacio 0 Con esto lo desactivaríamos y si os dais cuenta, prácticamente no se me han movido los frames por segundo Y luego también tendríamos gente para quitar las luces dinámicas, vale Para desactivarlo otro comando Este sería barra dynamic likes espacio 0, vale Lo lanzaríamos y aquí nos confirma el chat que le hemos dado el valor de 0 Por lo tanto están desactivadas Y otro comando que he visto que muchísima gente está utilizando Y hay bastante gente que le funciona a gente Que sería poner frame rate, de acuerdo Frame rate estabilizer Y marcar aquí un 1 para activarlo, vale Nos autoestabiliza los frames por segundo del juego Y si es cierto que ahora estamos rondando los 30, 29, 30 y pico Hay gente que esto le funciona realmente bien También dependiendo de la gráfica que tengamos Del equipo que tengamos En mi caso dejar este valor desactivado y quitar las sombras Es lo que sin duda y de lejos me mejora más el rendimiento De todas formas ya sabéis que tendréis en el comentario fijado todos los comandos Para que cada uno de vosotros experimentéis y probéis Para sacar el mayor rendimiento posible Segundo de los datos de interés, gente Y mucha gente lo ha preguntado esto en los directos Y motivo por el cual también me he decidido a hacer este vídeo Como la guía definitiva, nombre que salió en el último directo Sería como viajar entre puntos, vale Si os dais cuenta, aquí tenemos un mapa Por el cual nos podemos ir desplazando sobre la interfaz Sin que nos estorbe demasiado la jugabilidad Pero para poder viajar entre puntos Tenemos que ir al menú o bien desde F1 Yendo a mapa o bien desde el tabulador, vale Y si os dais cuenta, estos serían puntos de teletransporte Entre los cuales podemos realizar el viaje rápido Evidentemente si estamos en un punto de teletransporte Que no hemos desbloqueado nunca Nos saldrá en gris y no podremos ir a él Pero si nos sale así ya coloreado Podemos activar este viaje rápido Y movernos de un punto a otro muchísimo más rápido Que teniendo que caminar Siguiente de los tips, gente, que quiero dar Es sobre la clase inicial, vale Yo comencé con Geomancer Debo decir que cuando nos creamos el primer Planeswalker En la primera clase Vamos desbloqueando unas cartas Las cuales conforman nuestro mazo inicial Vamos a jugar bastante tiempo con estas cartas Hasta que vayamos desbloqueando más cartas O bien por recompensas de zona, vale De zonas distanciadas O bien como loot Con esto, gente, quiero decir Que es muy importante la decisión de la clase Que queremos jugar al principio Ya que esto va a determinar nuestro estilo de juego Durante bastante tiempo, ¿no? Lo que serían todas las primeras horas de juego Hasta que tengamos esa opción de customizar Mucho más nuestro mazo E ir mezclando colores Una vez que tenemos claro Cuál va a ser nuestra clase inicial Por lo tanto, el mazo inicial también Que vamos a generar en base a ese color Que hemos mejorado los FPS del juego En la medida de lo posible Y que sabemos viajar entre puntos Una de las cosas también que más gente me ha preguntado Es cómo desbloquear las skins, vale El contenido que nos regalaban Tanto si descargamos el juego desde Epic Store o desde Art, vale Este contenido exclusivo lo podemos encontrar en la pestaña de Store Si no me equivoco Si veníamos a clases y packs, vale Y aquí tendríamos uno a coste cero, vale Simplemente sería comprarlo a coste cero Y nos darían las recompensas Las cuales podríamos lootear aquí, vale En la bolsita de la tienda Siguiente punto, gente La primera vez que llegamos a lo que sería nuestra zona de meditación Lo que sería nuestro sistema de housing Donde podemos ir mejorando cosas Es muy recomendable invertir unos minutitos En entender las cosas que podemos hacer aquí Ya que el juego nos trae Simplemente con una pasada muy ligera Nos explica que podemos construir cosas Y ya está, vale Porque por ejemplo vamos a encontrar cosas como el Mythical Study, vale Donde tenemos la opción de subirlo de nivel Y con ello podremos desbloquear más clases dentro de este personaje Estas clases que podemos desbloquear, gente Vamos a compartir el loot, vamos a compartir el progreso Pero muy importante destacar que no van a venir con un mazo inicial Y por esto lo que he mencionado hace un momento, ¿no? La importancia de escoger bien nuestra clase al principio ¿En qué nos vamos a basar principalmente a la hora de escoger nuestras clases? En dos cosas El talento de clase Que nos lo dan cuando subimos esa clase al nivel 30, vale Uno que combine con la build que estamos haciendo Que tenga cierta sinergia con nuestro personaje Y segundo aspecto, gente Dejando un poquito de lado el talento de clase Que sea un personaje con el cual nos vayamos a divertir Porque a medida que vayamos desbloqueando clases adicionales Se va a disparar muchísimo el coste Y a partir de la tercera clase se va a hacer realmente duro Y vamos a tener que farmear muchísimo Por lo tanto yo me pensaría bastante bien Cuáles van a ser la segunda y tercera clase que queremos desbloquear Como ya digo, atendiendo tanto al talento de clase Si lo que queremos es potenciar nuestra clase principal Y es la que vamos a utilizar para farmear Como también pues atendiendo un poquito al aspecto de entretenimiento, ¿no? Si tenemos pensado también jugar bastante tiempo con esas clases Y farmear con ellos Pues por lo menos que se nos haga lo más ameno posible Asimismo, igual que el Mythical Study, vale Tenemos el Aedric Core, vale En el cual podemos construir islas Y esto lo que va a hacer es que la cantidad de páginas de hechizo, vale O pergaminos que nos requiere cada una de nuestras cartas Para subirlas de rango Se reduzca drásticamente, gente Por lo tanto es muy recomendable En general os recomiendo que le echéis un vistazo a todo esto Porque aquí también tenemos, por ejemplo, para generar más maná de diferentes colores En la Arcane Workshop tenemos todo lo relacionado a poder lootear mejores artefactos Que es una de las formas de progresión que tenemos en el juego, gente Así que echadle un ojo y pensad bastante dónde queréis gastar vuestros recursos Otra de las cosas, gente, que recomiendo es que vayamos a todas las regiones Y completemos los actos ¿Por qué? Porque aparte de que vamos a pillar bastantes recompensas Va a ser una forma bastante sencilla de ir subiendo nuestro personaje Ir adquiriendo nuevas cartas, nuevos recursos Vamos a desbloquear las misiones diarias Que luego voy a hablar un poquito de ellas más en profundidad De todas formas, aparte de completar los actos Tenemos formas muy interesantes de farmear Y desde luego todo el mundo está de acuerdo En que las más interesantes sería Rotar una buena cantidad de skirmish Con los eventos de las torres de mana Las skirmish las podemos encontrar en el mapa Con este símbolo del rombo con la espadita adentro Tenemos skirmish menores Tenemos skirmish mayores Y tenemos skirmish especiales Que necesitaremos en algunas ocasiones Para completar algunas misiones Si skirmish especiales no encontráis gente en ese momento Simplemente lo que tenemos que hacer Es esperar a que alguien complete las otras skirmish O nosotros mismos Y después podrán respawnear en su lugar ¿De acuerdo? Si os dais cuenta en este momento Tenemos tres tipos de icono Una espadita Aquí dos espaditas Y aquí tres espaditas Las torres de mana tienen cierta importancia Porque aparte de dar muy buenas recompensas ¿Vale? En un espacio de tiempo bastante reducido Son interesantes Ya que cuando completamos los eventos de las torres de mana Podemos acceder directamente Al sistema de portales de reliquias Donde farmearemos muchas cosas Relacionadas a mejorar nuestros artefactos Y esto nos lleva al siguiente punto Que quiero mencionar gente La puntuación de personaje ¿Vale? El poder de personaje Lo que aquí viene marcado como el Lothout ¿Vale? La puntuación de Lothout Lo podemos encontrar en esta pestaña Y se va a ver incrementado A medida que vayamos mejorando Todas estas pestañas de aquí ¿Vale? Lo podemos mejorar con el equipo Equipo que puede ser de una rareza superior O equipo que podemos subgradear ¿Vale? Cada una de estas piezas Pues tiene una puntuación La cual se va a añadir a nuestro contador ¿Vale? De poder de personaje Lo mismo con los artefactos A medida que tengamos mejor loot Lo vayamos mejorando Vayamos invirtiendo recursos en ellos Tendremos una puntuación más elevada Desde mi punto de vista Los artefactos gente Son los que marcan claramente la diferencia Por lo tanto yo recomendaría Invertir recursos en la zona de nuestro reino ¿Vale? Lo que sería nuestro sistema de housing Que ya hemos visto Para desbloquear lo antes posible El poder adquirir artefactos de rareza superior Porque la verdad que yo es algo que he hecho bastante tarde Y me arrepiento de no haberlo hecho en los primeros niveles Y ahora quiero contestar dos preguntas Primero la gente que se estará preguntando Oye, ¿Para qué sirve subir mi puntuación del personaje? ¿Vale? El poder del personaje Y segundo A la gente que decía Ya, pero es que el juego me parece muy sencillo O sea Realmente no le veo dificultad Mato los bichos No me cuesta nada Ok Podemos venir al mapa que queramos En este caso pues este en el que estamos aquí Y cambiar la dificultad ¿Vale? Decir que el juego Ya tiene un requisito determinado En este caso Para la dificultad difícil Habéis visto que nos marca Un logout de 400 Aunque sí que es cierto Que ha visto gente Que con buen equipo Y una puntuación menor Se puede desenvolver ¿Veis? En este momento Si os dais cuenta Estamos en dificultad difícil No podemos acceder de momento Ni a experto Ni a maestro Ya que tiene el requisito De haber subido a nivel 30 Que todavía no lo tengo Pero hoy va a caer Hoy va a caer Una vez vamos desbloqueando dificultades mayores Ya dependerá de nosotros Si nos interesa farmear más rápido Para recibir unas recompensas menores O por el contrario Recibir este incremento de recompensas En dificultades superiores Aparte de los viajes rápidos Frente de las torres de maná Los skirmish Tendremos estos encuentros míticos ¿Vale? Que aparecerán con este icono Y este radio de efecto ¿Quién nos quiere decir Que en esta zona de efecto En este radio ¿Vale? En cualquiera de estos puntos Puede respawnear el evento Ya que estoy mencionando El tema de los encuentros míticos Quiero decir un detalle Que es importante Sobre todo en las dificultades superiores ¿Vale? Parece ser que en principio La recompensa que obtendremos ¿Vale? De estos encuentros míticos Y de estos eventos en general Que vamos limpiando en el mapa Estarán basadas en nuestra participación ¿Qué quiero decir con esto? Que si por ejemplo Vamos a dificultades muy elevadas Pero hay gente que está haciendo Este tipo de eventos Y los está limpiando Y nosotros apoyamos un poco Realmente nos vamos a llevar Una recompensa Inferior a ellos Mucho menor Debido a que nuestra participación También está siendo mucho menor Y es por esto lo mencionado antes ¿No? Que recomiendan sobre todo Que nos enfoquemos en farmear En las zonas Donde realmente Podemos limpiar muy rápido Ya que estamos en este mapa También aprovecho para mencionar Gente La Eder No lo gastéis como locos ¿Vale? Es un recurso muy importante Muy preciado Está limitado a una ganancia De 50.000 al día Y si os dais cuenta Podemos almacenar Hasta una cantidad De 2 millones Además es una divisa Con la cual vamos a poder Intercambiar en el mercado ¿Vale? Y mencionado el tema de la Eder Ligar rápidamente ¿Vale? Si nos venimos a Store Tenemos el Battle Pass ¿Vale? Battle Pass Como ya muchos de vosotros Conoceréis Tiene 2 sendas 2 caminos La gratuita Y la premium ¿Vale? En caso de que lo hayamos comprado ¿Cómo vamos a ir leveando Este Battle Pass? Gente Completando las misiones Que nos dan experiencia para ello Por eso Como ya he mencionado al principio La importancia De desbloquear las regiones Y completar los actos Porque nos van a ir dando Estas misiones diarias Las cuales Podemos ir completando Para recibir estas recompensas Y avanzar en nuestro pase de batalla Sobre la versión premium Recordad Que la tenemos que comprar Con lo que sería La moneda de pago del juego Pero como ya he mencionado antes Podemos acceder a ella Simplemente Tradeando entre monedas ¿Vale? Así que Utilizando la divisa del propio juego Podemos comprar Lo que serían Las monedas Que nos darían Si metemos dinero real Otra pregunta Que veo Que mucha gente Me ha hecho en los directos ¿Cuál es el objetivo del juego? ¿Cuál es el endgame? ¿Vale? Pues os voy a contar Varias cosas Que podemos hacer gente La primera de ellas Como ya os he mencionado Completar las 5 regiones ¿Vale? Para acceder a las misiones De región E ir completándolas Para avanzar En ese pase de batalla La segunda de ellas Es el sistema de progresión A través de nuestro equipo ¿Vale? Y nuestros artefactos Para ello vamos a tener Que invertir recursos En la zona de nuestro reino Como ya he mencionado antes Y además Es importante ir desbloqueando Esas clases Segunda y tercera Porque a medida Que vayamos subiendo Nuestro nivel general ¿Vale? De planeswalker Podemos pasar de 30 Ya que cada clase Tiene 30 niveles Por lo tanto Si subimos 2 Tendríamos 60 Nos va a dar Cierta mejora estadística Lo que se va a traducir No solo en un personaje Más potente Sino también En mejores recompensas Otra de las cosas Que podemos hacer Evidentemente Son farmear Páginas de hechizos Para mejorar Nuestras cartas Y así que sean Más efectivas Otra de las cosas Que podemos hacer gente Evidentemente Es mejorar Nuestro realm Así como farmear Más divisas Oro del juego A Eder Para adquirir Los objetos Que podemos comprar En la tienda Para progresar Con nuestro personaje Así como contenido Adicional Que allí podemos encontrar Evidentemente A medida que vayamos Subiendo nuestra Puntuación de personaje Podremos ir farmeando En dificultades superiores Por lo tanto Tener acceso A mejores recompensas Conseguir mejores cartas Por lo tanto Tener un personaje Más potente Y así sucesivamente Hasta que nos vayan Añadiendo Más contenido De todas formas Gente No me quiero enrollar Mucho más Simplemente Quería tocar Varios puntos Básicos Si no tan básicos Algunos Para la gente Que está empezando En estos días Y no tienen Muchas nociones Sobre el juego Que más o menos Sepa De que trata Que debe de hacer Y por donde debe de tirar Espero como siempre Que os haya sido de utilidad Si es así No os voy a dejar Vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Magic Legends Cualquier cosita Que queráis añadir Como peticiones Sugerencias Algún vídeo Que pensáis Que sería importante Y necesario Traer al canal Me lo podéis dejar Como siempre Aquí abajo O a través de mi twitter Arroba YugoGames Con tres Y También estáis más Que invitados A pasaros todos los días Por los directos En Yugo Con tres Y Barra Baja TV Donde surgen Todas estas cositas Como por ejemplo La idea de traer Este vídeo Al canal de Youtube Además Siempre estamos pasando Ratos La verdad Que muy buenos Y en muy buena compañía Así que Allí os esperamos gente Y os recibiremos Con los brazos abiertos Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós